Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Atlas contra Toluca, horario donde ver el partido de la jornada 4 del Guardianes 2020. Los zorros buscarán su primer triunfo con un nuevo técnico en el Estadio Jalisco. Los zorros del Atlas buscarán salir de la zona baja de la tabla cuando reciban a los Diablos de Toluca en la jornada 4 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, teniendo como sede el Estadio Jalisco en punto de las 19 horas, centro del país, en duelo transmitido por Isi. Los rojinegros del Atlas acaban de darle las gracias al entrenador Rafael Puente Jr., tras empatar en la jornada 3 contra el Atlético de San Luis a un gol, por lo que anunciaron al argentino Diego Coca como su nuevo timonel. Por su parte, el equipo dirigido por Jesús Manuel Chepo de la Torre busca sumar su segundo triunfo en lo que va de la campaña, tras caer en la fecha anterior como visitantes frente al Mazatlán FC con marcador de 2x1. Atlas ocupa la posición 17 de la tabla general, al contar con solo una unidad de 9 posibles, por lo que debe empezar a sumar triunfos si quiere meterse a la liguilla. Por su parte, el Toluca solo acumula 3 unidades de su triunfo frente al Atlético de San Luis en la jornada 2.